Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara, en Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Scarlett Mercado, una joven deportista de la Selección Nacional en la disciplina de levantamiento de pesas, es la nueva protagonista del programa de vivienda digna que desarrolla el gobierno sandinista a través de la alcaldía de Managua. Realmente yo vivía en una casita de lámina, estaba pegada al muro del vecino y realmente es terrible, cuando los inviernos venían tenía que estar con unos palitos ahí que no se me metiera el agua. Gracias a Dios es un sueño ya realizado, un sueño hecho realidad más que todo para convivir con mi hija, que usted sabe cuando ya uno es padre ya piensa más en los hijos, en qué le va a dejar, en qué le va a dar y pues ya, gracias a Dios ya tengo pues como decirle, mira amor, esta es nuestra casita, vamos a vivir, vamos a ser felices. La vivienda se encuentra ubicada en el barrio Villanueva del Distrito 3. La alcaldesa de Managua señaló que para este año 2022, la municipalidad tiene una meta de entregar 200 viviendas dignas. De esas 200 llevamos construidas 26 conades que estamos entregando el día de hoy a Scarlett y continuamos, realmente nosotros estamos cumpliendo dentro de tiempo informa nuestro plan de inversión, también aquí estamos llevando a cabo proyectos de drenaje y mejoramiento bien importantísimo en todo el distrito, en el distrito 3 y también estamos atendiendo directamente a la familia en esta demanda tan sentida como es la vivienda digna a la familia. Igual, realmente aquí se han entregado directamente en este barrio ocho viviendas exactamente en Villanueva del Distrito 3. El programa de vivienda digna llega a todo el país gracias a la buena gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, que trabajan arduamente para restituir los derechos del pueblo nicaragüense para habitar en condiciones dignas y seguras. Jared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.